lindo día mis amigos bendiciones mundo llegué yo y llegué con este rico pan que unos huevitos y ahí le puse un poco de gelatina aquí porque me gusta es algo que a mí me gusta mi cafecito aquí está negro y miren mi tacita lo que dice mira 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 así que ese es mi desayuno bendiciones mundo y ahora yo voy a disfrutar mi desayuno me lo preparé con todo el amor del mundo pero es bastante desayuno no te preocupes como nada más hasta donde yo pueda así que ese es mi desayuno desayunito time delicioso hecho en la casa aprovechando que estoy aquí ahora mismo y a desayunar tranquilita bendiciones que dios me lo bendiga y buen provecho para mí hasta pronto me voy yo bye bye